acá está marvin el vividor que nos cuenta marvin así hay que ser honesto uno que en realidad que lo cortara nada más de abajo y te lo pusiera para arriba y ahí estaban los cachos como del venado pues si usted lo dice si usted sirvió de colchón y dieron a donde llegó que él siempre ha llegado a ver a las niñas usted diablo machuco diablo machuco a las niñas llega a ver y usted que lógico a su papá ni modo es como que usted vaya a ver a sus niñas a sus niños allá yo le voy a decir que no pues que no vaya pues yo le he dicho vaya míralas pero usted no se ha asomado porque lógico no quiere que lo graben qué le dije yo el de día cuando te digo este fíjate le dije ahorita pues nos va a dar la chingada porque nos vamos a dar pues no tengo billete que vamos a hacer y que le dije yo si me dijiste vos yo pues yo ya no estoy para estar aguantando por eso conseguí marido me dijiste vos y entonces porque me has contado que con el otro si aguantaste pobreza que no tenía nada para comer si yo no estoy negando que no le dije así claro que es día si se lo dije y hombre yo no me voy a yo no voy a vivir de amor que hola público maravilloso aquí estamos con un vídeo análisis más en esta ocasión quiero brindar mi punto de vista que opino respecto a lo que le dijo lady al marvin y marvin a lady ellos no se están respetando a sí mismos y luego se andan quejando de que se dejan y vuelve y se dejan y vuelve a lady a simple vista se le ha visto de que para ella lo que más vale es la cartera como ella dice de amor no va a vivir y tiene toda la razón todo ser humano no va a vivir de amor porque el amor es como el aire es un sentimiento que se guarda en el pecho en el corazón es verdad necesita generar para alimentarse porque el estómago no se va a llenar de aire en eso le doy toda la razón todo ser humano tiene que buscar de dónde generar un ingreso económico para solventar sus necesidades también pero yo pienso de que es necesario ser sincera como pareja cuando no hay amor y el amor es hacia la cartera y cuando la cartera se queda vacía el amor disminuye no es por alegrarse de su karma del marvin pero él en aquel entonces tuvo a una mujer que lo amaba de verdad sabiendo de que no tenía ni una cartera y que no tenía ni un solo peso una mujer que quería todo lo mejor para su familia lastimosamente pues el marvin no la aprovechó no la amo no la valoró y ahora le queda aguantar cada vez de que ley y le diga es que yo lo amo pero con el luis estaba con amor y con usted pues estoy por el dinero es su karma por eso muchas personas han dicho que ambos se merecen porque lady por cosas negativas que ha hecho se merece estar en el lugar en donde está marvin por lo consiguiente con lo que hizo también se merece estar donde está aquí ellos eligieron su vida ellos eligieron estar en este punto en el que ambos a cada poco se van a estar recordando las cosas horribles que han hecho en el pasado da un pesar pero hay veces de que Dios nos envía lo que nos merecemos hay veces de que nosotros decimos Diosito que estaré pagando por qué me he topado con fulano su tano y me gano y por qué me están tratando de tal manera pero hay veces de que cuando tenemos el privilegio de tener a una persona valiosa en nuestra vida no la sabemos valorar no la sabemos amar no la sabemos respetar por lo consiguiente por no saberla cuidar como el tesoro más valioso la dejamos ir llega otra persona que sirve para abrirnos los ojos para hacernos reflexionar que perdimos lo más valioso por eso dice aquel dicho nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido marvin tuvo el privilegio la dicha de tener en sus manos el tesoro más grande que un ser humano puede tener lo descuido lo dejó ir y por lo consiguiente ahora con esas mismas manos está recibiendo su mismo cargo ahora ahora le toca agachar la cara y aguantar cada vergüenza que le pueda llegar cada azariada que esta señora le pueda dar su hombría quedó hasta los suelos pero eso quería se sentía un hombre incansable un hombre íntegro un hombre que pues no cualquiera lo podía tener y se mezcló entre su misma la basura la basura hay que dejarla a la basura él pues se familiarizó con la basura y por lo consiguiente que disfrute estar entre el basurero y que acepte su derrota que acepte que la gente le advirtió múltiples veces por lo consiguiente a Lady también le advirtieron pero no quisieron tener todo el tiempo la razón se dejaron llevar por sus impulsos por lo consiguiente ahora que anden como chuchos y gatos pues es decisión de ellos que se estén tirando chifletas a cada poco faltándose el respeto entre pareja pues es lo que les gusta y que lo disfruten que para la gente ya es un circo barato espero la opinión de ustedes nos vemos en la próxima próxima